Hola que tal mi nombre es Gabriel Peso soy pianista profesional siempre rodeado y en contacto con los teclados con el mundo de la tecla y en esta ocasión el equipo de black star de carrion nos sorprende con un nuevo teclado maestro de 49 teclas plegable con tan solo un kilo de peso y 39 centímetros de longitud en el momento en que está plegado con lo cual tenemos un aparato perfecto para trabajar en cualquier lugar del mundo conectado a otra superficie de control a un ordenador para poder hacer nuestras producciones musicales al igual que con sus compañeros los otros pianos de 88 teclas plegables disponemos también de una tecla sensitiva con sensibilidad para tener dinámica en los sonidos y también la conexión midi tanto por usb o bluetooth y al mismo tiempo también tenemos una batería de hasta 8 horas de duración dentro de la parte de conectividad con otros dispositivos tenemos también la opción de la conexión midi trs a través de un mini jack de 3 y medio tenemos también la posibilidad de enviar información midi a nuestro dispositivo externo gracias a este touchpad que tenemos aquí que envía tanto la información del pitch como la rueda de modulación y también estos dos knobs que son asignables de 0 a 127 con los cuales podemos asignar el volumen o cualquier tipo de efecto y poder automatizar a tiempo real y si queremos también podemos añadir cualquier tipo de superficie de control para controlar este mismo teclado con distintos nods faders etcétera etcétera además tenemos la novedad de que incluye en este modelo la licencia para cubase y hasta 40 elecciones en la plataforma melodics aquí en este caso lo que vamos a hacer es conectar a unas librerías externas para poder tocar y poder sonar y con este botón ahora mismo cambiamos de sonido y ahora mismo aguanto con el pedal y cambio sonido como comentaba tenemos la opción de asignar estos dos knobs a través del midi para enviar cualquier información que nosotros queremos queramos en este caso tengo asignado el máster del volumen general y en el de abajo tengo otro sonido otra capa que puedo ir incrementando de manera puntual tengo el piano y ahora le meto las cuerdas y bajo con el máster general y bajo con el máster general y estado y Gracias por ver el video.